Sé que te harán regalos mucho mejores que este, pero siempre te ha gustado. Así no tendrás que robármela más. No quiero nada tuyo. Cógela, así tendrás algo que te recuerde a esta casa. Tú también fuiste, entre todos lo matasteis. Eres tan culpable como él. Está bien. Se la daré a Feliz, si queréis en Madrid la tiráis. So que te habrán regalado cosas más bellas de esto, pero te ha siempre piaciuto y así no tendrás más robármelo. No estamos pulidos ni al inicio ni al inicio ni al inicio ni al inicio ni al inicio. Ah, ecco perché. Chiamate Verruzzo. Chiamate Verruzzo. So que te habrán regalado cosas más bellas de esto, pero te ha siempre piaciuto. Y así no tendrás más robármelo. Chiamate Unirav줘. Ferran Bye. Avrá algo que te recuerderá esta casa. E va bueno. Lo darò a Félix. Se vorrá y lo moontiré a Madrid. felix chiuso felix se credi la rifacciamo se credi se vorrai a madrid quest'ultima felix 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 e va bene lo darmo a felix se vorrai a madrid lo butterai felix non felix felix se stai sbagliando per l***o vengo lì e ti prendo ora no sto sbagliando perchè ho quest'ombra brutta qui felix felix ne fa bene lo darò a felix se vorrai a madrid te lo butterai va bene detto questo direi un bel 47 47 è as o as 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 Gracias.